Se registra un repunte en la ocupación hotelera en el sur de Quintana Roo, informa la presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el centro y sur de la entidad, Berta Medina Núñez, siendo beliceños el mayor porcentaje de los huéspedes. Mencionó que son resultados que no se esperaban derivado del maltrato que reciben de parte de las autoridades migratorias tras la reapertura total de la frontera de Belice con México, siendo los visitantes del vecino país que han aportado a la recuperación económica de la zona sur del estado. Agregó que tan solo el fin de semana pasado se logró una ocupación del 56% que comparado con 2019 en este mismo lapso, es decir, antes de la pandemia no se habían alcanzado números tan altos como los logrados recientemente. Cabe mencionar que desde el mes de marzo de 2020, Belice cerró la frontera con México. La acción significó un duro golpe para la economía de Chetumal en donde alrededor de la tercera parte de su economía obedece a los gastos realizados por ciudadanos de Belice. Pues antes del cierre de fronteras, la llegada de los beliceños a la capital del estado representaba entre un 25% a un 30% de la economía. Para Notivisión, Israel Espinosa.